El Villarreal es un equipo que ha renovado el grosso de su plantilla y aparte se ha reforzado muy bien con jugadoras que incluso han estado en Liga Iberdrola que vienen tanto de Levante como de Valencia. Por lo tanto es un equipo que se ha reforzado bien. Nosotros también, al igual que Villarreal, hemos renovado prácticamente el grosso de la plantilla y también entendemos que no hemos reforzado muy bien con las siete incorporaciones. Por lo tanto creo que partimos con un plus de igualdad desde el inicio del partido. Luego ya sabemos que los detalles marcarán la diferencia. Ojalá y que todas esas ocasiones que hemos estado creando durante toda la temporada mañana se concluyan con goles que estoy seguro de que así será. ¿Cuentas con las 20 jugadoras? ¿Hay alguna baja o no? Para mañana no podemos contar con Marta Moreno que está casi a punto. Mireia, nuestra capitana, si no pasa nada y todo va bien, el lunes le darán el alta médica y ya podrá incorporarse con el grupo. Y Violeta tendremos que esperar un poquito más. Como siempre digo, Violeta será el refuerzo de lujo de este mercado de invierno porque es verdad que es una jugadora muy importante para nosotros que no tiene que tener prisa en la recuperación, que la estamos esperando. ¿Las instalaciones han recibido las mejoras que esperabais? Bueno, nosotros es un tema en el cual no queremos entrar, pero es cierto que las instalaciones del Guadalentín necesitan una mejora urgente en todos los aspectos, ya sea de luz, ya sea de vestuario, ya sea de instalación, ya sea de acomodo, ya sea de entrada. Pero confiamos en los políticos, que la mayoría de los alameños han querido que estén ahí durante cuatro años, tenemos que confiar en ellos y estamos seguros de que más antes que después habrá un cambio importante en las instalaciones, las cuales nos permitirán no tener que marcharnos a otra ciudad para poder realizar esto que tanta ilusión tenemos, que es continuar con nuestra normalidad y nuestro trabajo en Alhama de Murcia, que es donde queremos estar. ¿El pueblo, la ciudad en general, se ha contagiado de esa ilusión? El apoyo creo que es unánime, empezando por las empresas, las grandes empresas de la localidad están con nosotros, los aficionados están con nosotros y así nos lo están haciendo trasladar, primero con la venta de abonos que cada vez va más y luego con la afluencia de público, que la verdad que para un pueblo de 22.000 habitantes tener esa afluencia que tenemos constantemente es muy importante para nosotros. Por lo tanto, ojalá y podamos estar muchísimos años en Alhama, ya que sería muy buena señal para todos, empezando por el pueblo que es el principal vencedor si podemos continuar allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!